Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo acá desde Costa Rica, desde Promedad vamos a iniciar la lección del día de hoy les agradezco por ahí a César Conejo, sobre todo si puede cerrar su video muy buenas noches, les agradezco si algunos me confirman por ahí que me están escuchando adecuadamente y les ruego por favor como siempre mantener el micrófono cerrado gracias Arturo que si me está escuchando bien gracias Michael Rodríguez, claro y fuerte, muchas gracias Emilio Herrero, ok, gracias Gregorio, muy claro, bueno muy bien, muchas gracias que me están escuchando bien Lely me dice que está escuchando muy bien, excelente Nerida escucha muy bien, muchas gracias a todos ya conforme avanzan los cursos, ya eso deja de ser problema son las primeras veces muy bien, agradecerles a todos el día de hoy encontrarse de nuevo en nuestras clases gracias Emanuel Carmona que nos está escuchando bien entonces de nuevo un saludo muy cordial vamos a iniciar hoy con un tema importantísimo en minería de datos que son los métodos de la reducción de la dimensión en particular vamos a estar hablando del análisis en componentes principales que es una de las principales técnicas en técnicas de reducción de la dimensión de las que vamos a estar hablando en la clase del día de hoy les digo que bueno, la tarea número 1 ya fue calificada pueden revisar las notas en el aula virtual y la tarea número 2 se empezará a revisar a partir del día de mañana esto toma un poquito de tiempo pues son bastantes como ustedes comprenderán muy bien, bueno entonces entrando en materia el objetivo de la clase de hoy es estudiar un método conocido como el análisis en componentes principales conocido por sus siglas en español como ACP también se conoce mucho en inglés como Principal Component Analysis, PCA así es como usualmente se le refiere al análisis de componentes principales le vamos a seguir diciendo ACP muy bien, el ACP es un método muy utilizado sobre todo en Francia fue realmente inventado según consta en la literatura por Rottling por ahí del año 1933 es un método muy viejo pero que sin embargo computacionalmente aparece por primera vez en los años 60 en los años 30 se inventó pero básicamente se podría hacer un análisis en componentes principales para matrices de juguete de 3x3, 4x4 no es sino hasta los años 60 cuando el famoso matemático francés Jean Pagès publica una de las primeras implementaciones computacionales del ACP en Fortan y de hecho mucha gente considera a Jean Pagès como el padre del análisis en componentes principales pero no es así realmente el padre es Hottling pero sí, Jean Pagès fue digamos de los que más lo popularizó aplicándolo sobre todo al análisis de encuestas de opinión pública muy bien entonces el objetivo del análisis en componentes principales como método de reducción ¿qué es? es reducir la dimensión de los datos es decir, transformar, reducir la cantidad de variables a una cantidad menor por ejemplo dos o tres de manera que sean visibles en un plano o en el espacio ahora vamos a ir entendiendo esto un poquito como siempre si tienen alguna duda pueden escribir a través del chat o abrir sus micrófonos para hacer la pregunta de lo contrario les ruego como siempre mantener el micrófono cerrado para que no se nos metan ruidos muy bien el punto de partida del análisis en componentes principales es una matriz de datos como la que hemos venido trabajando individuos en las filas y variables en las columnas otra característica para que el ACP por lo menos en la versión que vamos a ver acá en el curso es que la tabla de datos debe tener solamente variables cuantitativas es decir, la tabla de datos debe ser de datos completamente numéricos no se permiten datos cualitativos para la versión de ACP por lo menos que vamos a estudiar en el curso muy bien por ejemplo vamos a estudiar hoy un poquito basados en este ejemplo que ya hemos estudiado que es un ejemplo muy pequeño pero muy ilustrativo didácticamente que es el ejemplo de las notas escolares donde como ya sabemos en las filas están los individuos Lucía, Pedro, Inés, Luis, etc. hasta María y en las columnas las notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física de estos estudiantes en una escala de 0 a 10 bueno, vista a simple vista de esa tabla de datos a pesar de ser bastante pequeña no es claro ver en ella patrones interpretables así con facilidad bueno, hoy vamos a ver que esa tablita a pesar de ser muy pequeña esconde muchas estructuras muy interesantes como podemos ver las filas son individuos en R a la 5 ¿qué quiere decir esto? son en 5 dimensiones porque cada individuo está caracterizado por 5 variables 1, 2, 3, 4, 5 entonces podemos decir que ellos viven en R a la 5 las variables por el contrario son medidas en 10 individuos 1, 2, hasta 10 por eso se dice que viven en el espacio R a la 10 ambos vectores en este caso tienen un problema difícil y es que el ojo humano solo ve en R2 o en R3 es decir, solo podemos ser capaces de ver en 2 o 3 dimensiones entonces, ¿cómo pudiéramos reducir esto? por ejemplo, a R2 y esto también de manera que los datos sean visibles en 2 dimensiones y podamos a partir de esas dos dimensiones encontrar por ejemplo segmentos, clústeres o correlaciones ok, de eso se trata la clase del día de hoy entonces en general podríamos decir que las filas viven en el espacio R a la K y las columnas en el espacio R a la I donde I no tiene por qué ser igual a K es decir, puede ser que los individuos vivan como en el caso que vimos antes en R a la 5 y las variables en R a la 10 o viceversa bueno, el objetivo del análisis de componentes principales se explica en esta filmina de manera muy importante el objetivo es transformar los datos las variables originales que son estas que están en la tabla original en unas nuevas variables llamadas componentes estas se llaman las componentes en principio ambas matrices representan exactamente los mismos datos pero la matriz de componentes tiene una característica casi mágica y es que la información se concentra en las primeras columnas por ejemplo, en esto que estamos viendo acá en las primeras dos columnas se concentra el 96% de la información entonces por favor hay que mantener sus micrófonos cerrados vamos a cerrarlo acá ok, ya ahí lo cerramos entonces se concentran las primeras dos columnas entonces yo puedo toda esta parte de aquí para allá botarla entonces ¿qué es lo importante de eso? bueno, estoy perdiendo por ejemplo acá un 4% de información pero no importa la ventaja es que ahora solo tengo dos variables y no p variables y al tener dos variables cada fila o cada individuo se puede representar como un par ordenado xy al representarse como un par ordenado xy yo puedo hacer un dibujo en dos dimensiones y graficar las filas y una vez que grafico las filas ahí podría encontrar segmentos clúster o conglomerados en los individuos que luego podría tratar de interpretar ok, muy bien toda la matemática que hay detrás de esta flechita para hacer esta transformación es compleja pasa por calcular los valores propios los vectores propios de la matriz de correlación etcétera eso requiere casi de un curso sin embargo no es nuestro objetivo no importa no entender cómo se hace la transformación lo importante es entender qué es la transformación y cómo se interpreta esta nueva matriz de componentes y eso es lo que vamos a hacer ahora por ejemplo ahí estamos viendo los datos de las notas escolares a la izquierda los datos originales y acá a la derecha las componentes principales luego de la transformación entonces ambos datos si es una transformación lineal de hecho es una rotación este que me pregunta Freddy por ahí entonces estos componentes estas dos tablas representan los mismos datos la ventaja es que en esta nueva tabla la información estadísticamente importante puede estar concentrada en estas primeras dos columnas o tal vez en las primeras tres entonces qué puedo hacer yo desechar las demás columnas como acabamos de ver y me quedo con sólo dos columnas cuál es la ventaja de tener sólo dos columnas y dos nuevas variables que se llaman componentes que resumen a las anteriores bueno lo vamos a ver en la siguiente filmina y es que por ejemplo Lucía ahora es el punto 0317 entonces si podemos ver aquí a Lucía aquí está Lucía es 03 en el eje X aquí en el eje X 03 y en el eje Y 17 entonces ahí podemos representar a Lucía por ejemplo Pedro vamos a buscar a Pedro aquí está Pedro Pedro es aquí está es 0.6 en X menos 1.6 en Y entonces este es Pedro entonces la ventaja es que podemos graficar todos los puntos ahora cuál es la ventaja de eso para qué nos sirve eso imagínense que vamos a volver acá al gráfico inmediatamente descubrimos algo que no era obvio ni evidente de la tabla de datos y es que tenemos tres conglomerados claramente definidos conglomerado 1 conglomerado 2 y conglomerado 3 ahí tenemos tres agrupaciones claramente definidas en los datos que era imposible identificar en la tabla original porque estaban en cinco dimensiones y ahí el ojo humano no puede ver ok ahora habría que tratar de explicar por qué se forman estos conglomerados y eso sería todavía mucho más útil ahora observen que aquí hay unos numeritos este porcentaje y este porcentaje a eso se le llama la inercia acumulada o la varianza multidimensional que explica este gráfico vean que tenemos un 5786 más un 32 eso significa que entre el eje 1 y el eje 2 se explica prácticamente el 90% de la información o de la varianza de los datos que significa eso que este gráfico representa aproximadamente en un 90% de los datos originales estoy perdiendo un 10% de información pero a cambio de que a cambio de poder visualizar los datos cosa que antes no podía hacer ok muy bien vamos a ver que por ahí tenía alguna pregunta antes de continuar ok dice la cantidad de componentes uno la puede fijar o el método la determina uno la puede fijar en el software pero normalmente se usan y vamos a ver más adelante las primeras 2 3 y máximo 4 componentes pero uno generalmente los software por defecto ahora calculan todas las componentes la cantidad de componentes es igual a la cantidad de variables vean que aquí son 5 variables hay 5 componentes pero como vamos a ver en el factor miner yo le puedo decir solo calculeme 2 solo calculeme 3 las primeras 3 o las primeras 2 la ventaja es que como les explicaba la información se acumula en las primeras entonces si yo quiero desechar son las últimas ok y la información se me va acumulando en las primeras yo le puedo decir a factor miner ahorita vamos a ver más adelante que solo calcule 2 o 3 aunque en general se calculan todas el software por defecto calcula todas bueno el análisis de componentes principales como le ilustra esa figura es en el fondo matemáticamente buscar el mejor ángulo es como por eso le dicen una foto de los datos los franceses les dicen mucho una foto de los datos porque es como tomar una foto a este camello si yo le tomo la foto por detrás es una mala foto porque entonces yo no se ahí si es un camello si es un toro si es un elefante o si es una persona no esta claro mientras que si la tomo de lado claramente observo que es un camello entonces el ACP en el fondo lo que hace es buscar el mejor ángulo donde perdón aquí es una P donde se puedan ver con mayor claridad todos los datos que haya la mayor variabilidad de los datos para poderlos ver gráficamente es algo así por ejemplo aquí si yo tuviera los datos en tres dimensiones busco un plano acá que es un plano que es un plano algo así como de mejor ajuste el que pasa lo más cerca posible de todos sin que necesariamente toque ninguno de ellos y este plano sería este luego proyecto ahí los puntos y los veo acá y entonces ya los datos que estaban por ejemplo aquí en tres dimensiones en general en N dimensiones los paso a dos dimensiones y acá puedo analizar grupos aquí puedo decir aquí hay un grupo aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo entonces ese es el objetivo el objetivo principal es reducir la dimensión de los datos por eso se le llama un método de reducción de la dimensión para poder hacerlos humanos interpretables y más literalmente humanos visibles aquí hay otro ejemplo supongamos que aquí están los datos en tres dimensiones en este es el centro este plano es el plano principal ahí se proyectan los puntos en la mejor foto posible el mejor ángulo posible y una vez eh tenido el plano pues ahí puedo tratar de identificar agrupaciones conglomerados muy bien vamos a ver si tenemos alguna eh qué porcentaje es recomendado en el momento de seleccionar las componentes eh depende no hay una regla general de eso vamos a hablar más adelante me pregunta Gregorio eh depende a veces a veces hay que conformarse con menos verdad lo ideal sería tener 90% para arriba pero dependiendo de los datos hay que conformarse a veces con 60, 55, 60, 70% pero no entendí una cosa me dice Agustín es que el software calcula o no las componentes si el software calcula las componentes ahorita vamos a ver cómo ok que en 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 factor miner se calculan las componentes y si uno tiene 6 variables calcula 6 y después vamos a ver cómo le digo cuáles usen ya más adelante vamos a ver hay límite en el número de filas pocos datos no hay límite en el número de filas puede ser miles de millones millones ahora si yo quiero graficar la limitación si está en el gráfico porque pueden ser tantos datos que lo que veo es una pelota negra aquí pero no siempre el análisis de componentes principales se hace con el objetivo de graficar no necesariamente se puede hacer con el objetivo de automáticamente encontrar segmentos como vamos a ver la próxima clase ajá lo que quiero saber me dice Agustín es que hay una correspondencia entre el número de variables y el número de componentes si el número de variables es exactamente el mismo que el número de componentes las que se podrían calcular si tengo 6 variables puedo calcular 6 componentes si tengo 100 variables puedo calcular 100 componentes ahora cuántas vale la pena eso es otro tema normalmente vale la pena la componente 1, 2, 3 o hasta la 4 ahora vamos a ver más adelante eso porque en ámbitos sociales se tienen muy poca explicación con pocas componentes si puede ser entre menos componentes pues menos explicación bueno hablando precisamente de eso puede ser que yo transformo los datos aquí y me quedo con las componentes 1 y 3 en lugar de la 1 y 2 y hago un gráfico en componentes 1 y 3 en lugar de componentes 1 y 2 que obtengo ahí otra foto esto es como ir a tomar otra foto desde otro ángulo porque tal vez en la primera foto yo considero que no salí bien o alguien no salió bien entonces hago otra foto en esta foto aparecen nada más 2 clusters en lugar de 3 ahora hay un detalle vean que conforme me voy para allá en los componentes me reduce la calidad del gráfico este tiene un gráfico de 6 digamos 4 más 58 tiene una representación como el 72% ok entonces conforme voy para allá más malo mi gráfico ahora alguien podría decir entonces para qué lo hace bueno yo lo hago porque puede ser como vamos a ver más adelante que un individuo quede mal representado en el primer gráfico podría ser que Luis Luis Lucía estaba mal representado entonces quiero verlo en una foto en otro gráfico en otra foto eso es como cuando uno queda mal en una foto entonces uno dice no no mejor tómenla otra vez tómenla desde otro ángulo porque no quedó bien entonces voy y tomo otra foto desde otro ángulo yo tengo otro punto de vista eso es lo que se logra acá bueno ahí están los conglomerados que identificamos por ahí tengo una pregunta de Heysel me dice en la aplicación de ACP en series de tiempo la autocorrelación de las variables podría ser un problema si, si, si Heysel si así es claro que se está adelantando mucho el tema en el curso de series de tiempo como verán dentro de dentro de cuatro o cinco cursos vamos a hacer análisis de componentes principales sobre series de tiempo pero eso es en el curso de series de tiempo precisamente que es el cuarto o quinto curso si mal no recuerdo entonces ahí vamos a hablar de ese problema de Heysel por ahora no la componente uno siempre debe ser el eje X si, si normalmente la componente uno es el eje X y la componente dos o tres la que selecciona el eje Y aunque podría hacerlo al revés ¿verdad? lo único que le hace es frotar los datos lo cual no sería tan relevante por algo que vamos a ver más adelante pero si, normalmente se gusta que la componente uno sea el eje X y la componente dos el eje Y o la componente uno el eje X y la componente tres el eje Y también yo podría hacer un gráfico componente dos y tres entonces el eje Y, X sería la componente dos y el eje Y sería la componente tres ¿cómo se sabe cuáles características tienen los conglomerados en común? buena pregunta Jonathan ya vamos a hablar de eso precisamente esa es la pregunta que hace Jonathan que es muy importante bueno, tengo tres conglomerados ahora yo quiero saber por qué se formaron qué características qué es lo que los une ok, hacia eso vamos bueno, para poder explicar eso vamos a hacer un análisis de las variables un análisis de las columnas esto que vamos a ver ahora no es una teoría matemática muy importante conocida como la teoría de la dualidad debido al profesor Casas al profesor francés él en un momento dijo bueno, qué pasa si yo le doy vuelta a esta matriz la traspongo y hago lo mismo con las filas con las columnas y las pongo como filas y aplico un análisis de componentes principales así le doy vuelta aquí literalmente le di vuelta entonces ahora las filas son las variables y las columnas son los individuos entonces aquí le puedo aplicar un ACP a esto verdad un ACP a esto nada más que a la matriz traspuesto esto es calcular la tabla de datos si la tabla de datos es digamos B entonces estoy haciéndolo sobre B traspuesta bueno, aplico un ACP y obtengo unas componentes que son otras que son para las variables aparentemente son otras aunque vamos a ver que no tanto entonces con estas dos elimino todas estas elimino esta elimino esta por ejemplo esta y me quedo con dos y puedo graficar las variables y ver las variables entonces eso es lo que se llama el análisis tual ven, con esas dos hago este gráfico ahora este gráfico curioso que están viendo en pantalla se llama el círculo de correlaciones ¿por qué? ¿por qué? estoy hablando de correlaciones observe que aquí yo podría decir mira historia y español se parecen matemáticas y ciencias se parecen y educación física está por aquí como aislado ahora en el círculo de correlaciones no se habla de parecer ni se habla de conglomerados eso es erróneo se habla de correlaciones ¿por qué? porque se descubrió que en este en este gráfico si la matriz de datos está centrada y reducida es decir si los datos son previamente estandarizados cosa que normalmente todos los programas de ACP hacen automáticamente factor minor lo hace automáticamente estandariza los datos lo que se ven aquí son las correlaciones y si recuerdan de la clase pasada habíamos visto que si el ángulo entre dos variables es cercano a cero que es esto significa que la correlación es fuerte y positiva entonces estas flechas aquí se ponen porque son variables y esto es un círculo de radio uno ¿por qué de radio uno? porque si vemos correlaciones las correlaciones varían siempre entre uno y menos uno entre uno y menos uno entonces por eso aparece un círculo de radio uno lo que se lee aquí como se debe interpretar esta cercanía es que el ángulo es pequeño por lo tanto el coseno tiende a dar uno por lo tanto entre historia y español hay una correlación fuerte y positiva es decir que estudiante bueno en historia es estudiante bueno en español acá también abajo vemos que el ángulo entre matemáticas y ciencias es relativamente pequeño entonces podemos decir también que entre matemáticas y ciencias hay una correlación bastante fuerte y positiva es decir que estudiantes buenos en matemática buenos en ciencias y viceversa observen que por el contrario por favor ahí mantener los micrófonos cerrados porque si no oímos cosas que no queremos oír vean entonces por ejemplo aquí entre matemáticas y educación física hay un ángulo que es casi de 180 grados o de pique si se acuerdan de la clase anterior esto significa que la correlación entre educación física y matemáticas es fuerte pero negativa es decir buenos en matemáticas malos en educación física malos buenos en educación física malos en matemática pasa también similar con ciencias y educación física este ángulo es de unos 170 grados entonces también es una correlación fuerte pero negativa entonces igual bueno en ciencias malos en educación física y viceversa por el contrario acá entre español y matemáticas por ejemplo hay un ángulo casi de 90 grados entonces este ángulo el ser de 90 grados significa que el coseno da 0 significa que la correlación da cercana a 0 eso significa que entre historia y matemáticas no hay correlación también pasa lo mismo entre español y matemáticas no hay correlación que significa estadísticamente que uno no puede decir nada entre una variable y otra quien es bueno en matemáticas no se sabe como es en español o historia no se deduce de ahí mucho hay una relativa correlación porque es menos de 90 pero pero es poca es feble es débil igual entre historia y ciencias igual entre español y ciencias hay poca correlación muy poca igual entre historia y educación física y entre historia y español también la correlación tiende a ser relativamente débil muy bien esto es importantísimo esto se llama el círculo de correlaciones entonces vamos a ver tengo alguna pregunta en el chat ¿no se debería descartar las variables como autocorrelación? no 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 tiene por qué no 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 bueno si podría uno pensar que digamos no aportan mucho al estudio pero a mí sí me interesa ver que ellas tienen correlación fuerte me interesa descubrir eso por ejemplo aquí que descubrí que historia y español tiene fuerte correlación eso no lo sabía a priori por lo menos bueno sí puede haber hecho un análisis de correlaciones pero aquí lo estoy viendo de manera muy evidente ¿cuánto es relativamente grande o pequeño en una correlación me imagino? pues es eso es una pregunta difícil de responder depende de los datos ahora normalmente una correlación para que sea fuerte debería ser mayor a punto 5 mayor a punto 5 se considera fuerte y positiva y menor a menos punto 5 fuerte y negativa y entre menos punto 5 y punto 5 se considera débil aunque eso podría cambiar dependiendo de qué tan bueno o qué tan mala sea la estructura de los datos que yo tenga a veces hay que conformarse con menos ¿es todo visual o se puede ver el ángulo? se puede ver el ángulo si ahora vamos a ver que factor minor uno puede ver los datos no tiene por qué ser exactamente visual ok ¿se deben descartar las variables correlacionadas? no no se deben descartar hay que dejar todas las variables me preguntan por ahí bueno seguimos adelante eso es lo que ilustra geométricamente qué es lo que pasa aquí están las variables que viven en n dimensiones y yo las proyecto si están estandarizadas todas están en una esfera n dimensional cuando yo las proyecto me aparecen acá en un círculo acá es interesante esto lo vamos a ver más adelante pero vean que algunas flechas quedan más largas que otras si la flecha es más pequeña significa que esta variable está más mal representada en el círculo que esta que quedó más larga el largo de la flecha significa calidad de la representación de la variable ahorita vamos a ver por qué bueno ahí está el círculo de correlaciones acá hay una explicación que ya la di de qué significa el ángulo entre las variables entonces ahí está explicado lo que ya les dije ¿verdad? bueno muy bien entonces aquí hay una tabla resumen normalmente a partir del círculo de correlaciones se construye esta tabla resumen que dice por ejemplo cómo es la variable entre ciencias y matemáticas fuerte y positiva entre matemáticas y educación física negativa entre ciencias y educación física negativa entre español e historia fuerte y positiva y en los demás casos no hay variable no hay correlación esta tablita me resume las las correlaciones muy bien vamos a ver por ahí en el chat no tengo más preguntas bueno la calidad de los gráficos como ya vimos se mide por la inercia este número llamado inercia algunos programas lo dan acá ya de una vez sumada la inercia del eje 1 y el eje 2 r y factor minor dan la inercia por ejes por ejemplo aquí esto es la inercia o la varianza explicada del primer eje 57.86 y la varianza o inercia explicada por el segundo eje 32.57 eso me dice que la varianza total explicada es de un 90% es la misma del círculo y del plano correspondientes eso significa que básicamente estos planos y ese círculo me representa la información casi en un un poquito más del 90% y estoy perdiendo casi el 10% bueno muy bien este sería el segundo gráfico usando componente 1 y 3 pero vean que aquí la componente 2 tiene poca calidad 6.93 entonces aquí estamos hablando de una información del 64% creo que antes dije mal ¿verdad? aquí es aproximadamente del 65% casi la calidad de estos dos gráficos usando componente 2 perdón componente 1 y 3 bueno que resulta que voy a ir un poquito más adelante perdón antes de explicar la calidad de los individuos y voy a explicar también algo que alguien preguntaba por ahí y esto se llama la sobreposición de gráficos este me preguntaban ¿cómo explicar el por qué se forman los conglomerados? entonces los conglomerados se explican gracias a la teoría de la dualidad la teoría de la dualidad este me dice que yo puedo sobreponer estos gráficos el gráfico de variables y el gráfico de individuos la explicación matemática es compleja pero estos gráficos se pueden sobreponer entonces ¿qué pasa? observen que este es el cuadrante 1 el cuadrante 2 cuadrante 3 y cuadrante 4 esta es una manera de interpretarlo entonces observen que en el cuadrante 4 están matemáticas y ciencias y en el cuadrante 4 este están los estudiantes Inés Ana José y Pedro entonces aquí me quedó un conglomerado ¿qué es lo que eso nos dice? que este conglomerado se formó gracias a que esos cuatro estudiantes todos son bastante buenos en matemáticas y ciencias podríamos decir que esos son los estudiantes buenos en las en las ciencias en los números ok por favor ahí mantener el micrófono cerrado este compañeros bueno por el contrario vemos que acá quedaron Luis y Sonia por el lado de donde está educación física un poco tirando al eje a la izquierda están como en otro cuadrante pero están tirados hacia la izquierda entonces podríamos decir que Luis y Sonia son un clúster que se caracteriza porque ellos son buenos en educación física también hay que leerlo al revés al quedar contrario a matemáticas y ciencias quiere decir que estos son malos en matemáticas y malos en ciencias estos de acá también me quedan como contrarios a educación física entonces estos son malos en en deportes este otro clúster rojo tiende a quedar aquí como en el cuadrante 1 donde está historia y español entonces podríamos decir que estos estudiantes sobre todo estos tres son los que son buenos en letras bueno Andrés también pero ven que Andrés se me tira un poquito aquí debe ser porque Andrés también es bueno en educación física entonces esa sobreposición de gráficos me permite explicar el porqué se forman los conglomerados muy importante esa pregunta que me hizo alguien antes y en la tarea van a ver que el análisis de componentes principales se divide en tres etapas muy importantes que no se las pierdan y si no lo hacen así no pueden interpretar bien entonces primera etapa voy a ir para atrás perdón y ahorita explico esto de la calidad de los individuos primera etapa de un análisis de componentes principales esta hacer el plano principal digamos este identificar los clúster vamos a ver vamos a ver quién es el que está hablando para decirle directamente a alguien que se nos está metiendo el ruido Daniel Carrera por favor cerrar el micrófono muchas gracias entonces acá se nos formaron tres conglomerados entonces etapa 1 no mezclen cosas buscar hacer el plano principal y buscar los conglomerados esa es la etapa 1 así viene especificado en la tarea etapa 2 graficar el círculo de correlaciones y explicar las correlaciones ¿cómo las puedo explicar? una manera de explicarlas es haciendo esta tabla resumen pero esta así es una manera de explicar las correlaciones ok paso 2 explicar las correlaciones paso 3 paso 3 explicar por qué se formaron los conglomerados usando la sobreposición de de gráficos ok vamos a ver ahora quién es el que nos está metiendo el ruido por favor mantener los micrófonos cerrados César Venegas por favor si nos puede apagar el el micrófono bueno de acá los técnicos lo apagan también por favor apagarme ahí esos micrófonos bueno entonces tercer paso vamos a explicar la conformación de conglomerados César es el que nos está abriendo el micrófono bueno muy bien y por favor mantener los micrófonos cerrados para que no se nos interrumpa la la videoconferencia entonces este hay otro punto que es importante y es que hay algunos individuos y variables perdón ahí que estamos viendo que están bien o mal representados ¿qué quiere decir eso? el tercer paso es explicar la sobreposición de gráficos explicar por qué se forman los gráficos es que alguien me pregunta cuál es el tercer paso explicar por qué se forman los conglomerados en base a la sobreposición del círculo y el plano resulta que hay algunos individuos que quedan mal representados y también algunas variables resulta que vean por ejemplo este gráfico este gráfico este era el vector B original y B techo acá es la proyección este es el plano principal entonces resulta que si el vector es muy largo y este ángulo de aquí es muy grande la representación no es tan buena porque este vector era largo y este me quedó cortito esta proyección es relativamente mala aunque a veces se dice que por lo menos marca la dirección entonces ahí esa es una representación relativamente mala en cambio a se proyecta acá y este ángulo es más pequeño entonces si ese ángulo es pequeño la representación es buena si ese ángulo es grande la representación es mala entonces lo que se hace es calcular los cosenos cuadrados de esos números si los cosenos cuadrados son grandes significa que el individuo está mal representado igual las variables y si el coseno cuadrado es pequeño entonces está bien representado es decir perdón aquí estoy enredado si el coseno cuadrado es cercano a 1 la representación es buena porque si el coseno es cercano a 1 significa que el ángulo es pequeño por el contrario si el coseno cuadrado es cercano a 0 significa que es malo la representación porque significaría que el ángulo es muy grande el peor de los casos es este extremo que el vector sea completamente perpendicular aquí digamos un un vector ABC entonces la proyección que es en este caso aquí se te chito nada entonces este es el peor de los casos que es cuando el ángulo es exactamente 90 grados entonces el coseno daría 0 entonces ven lo que se determina es ese ángulo factor minor ahorita vamos a ver que nos da esos cosenos cuadrados y nos permite identificar individuos mal representados o bien representados vean que por ejemplo acá estos cosenos cuadrados factor minor ahorita vamos a ver como lo da entonces yo sumo el coseno cuadrado del eje 1 con el del eje 2 lo sumo elevo este al cuadrado más este al cuadrado y esto me da y lo multiplico por 100 y me da el porcentaje de representación entonces esto quiere decir por ejemplo que Lucía aquí me faltó una C se representa en un 70% en esa foto en el plano principal Pedro se representa súper bien un 98% aquí la que está mal representada es un 65% Inés sin embargo está bien representada ahí la redestaco porque es la que está más mal representada pero todas están bien representadas que es bueno o que es malo depende de los datos ustedes pueden estar pensando pero generalmente por favor apréndanse en esto de un 10% para arriba pareciera poco pero de un 10% para arriba ya se considera bueno incluso de un 5% para arriba ustedes dirían que eso muy poco bueno no tanto porque recuerden que lo que importante acá es la dirección en esto lo importante es en qué plano quede en qué cuadrante la posición y si bien es cierto este vector B era mucho más largo que su proyección B trecho por lo menos si nos está indicando la dirección así en D la punta y entonces eso nos indica por ejemplo si está del lado de las matemáticas si está del lado de la historia de qué lado está el caso que si es terrible ya malo es cuando ya el vector es casi perpendicular entonces no proyecta nada entonces yo no sé para qué lado va pero a veces ya con un 5% aquí yo ya sé que su proyección por lo menos iba para allá entonces por lo menos me marca una dirección por eso en eso no hay que ser tan exigente aquí yo marco Inés porque es la que está más bajita pero aquí todos están bien representados vamos a ver que en tablas más grandes eso no es tan bonito a veces están más bajas y entonces si hay que quitar cuando un individuo está mal representado si a mí me queda un individuo por aquí muy mal representado lo que hay que hacer es quitarlo y no interpretar absolutamente nada porque ese individuo este está mal representado en esa foto en ese plano bueno con las variables pasa igual pero con las variables resulta que como las variables ya son cosenos entonces en las variables es más fácil verlo basta ver el tamaño de la flecha si una variable queda muy cerca de la frontera del círculo es buenísima como esta que acabo de pintar aquí todas son excelentes esta podríamos decir que es buena de ese tamaño esta es regular ya una variable mala es aquella que queda aquí muy pequeñita entonces podemos decir que esa variable mejor no la utilicemos porque su calidad de representación es muy mala entonces la quitamos del estudio no la utilizamos ok la quitamos significa borrarla del gráfico sigue permaneciendo los datos pero se quita del gráfico ok muy bien no se si tienen ahí alguna pregunta si tienen alguna pregunta en el chat vamos a ver bueno cual es el tercer paso como se quita bueno vamos a ver que en el más adelante cuando estemos en la consola uno lo puede quitar directamente desde R por ahora lo que vamos a hacer es quitarla usando Paint jejeje con algún graficador le damos copy paste y la borramos ok o simplemente la ignoramos pero si es posible quitarla desde R lo que pasa es que hay que estar en la consola entonces por ahora lo que vamos a hacer es en el gráfico borrarla con Paint y no interpretarla pero si se puede no es que hay que hacerlo así pero eso lo vamos a ver hasta más adelante que aprendamos más R no existe una R para verificar esos cosenos si 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 ahora vamos a ver como se calculan esos cosenos en R ok bueno muy bien entonces seguimos adelante bueno resulta que vamos a usar entonces FactorMiner para hacer análisis en componentes principales ya habíamos visto que FactorMiner es un paquete que fue desarrollado en la Universidad de Rens y un paquete muy conocido y que se carga sobre el R Commander entonces hay que cargarlo de esta manera bueno ya ustedes esa parte ya por echarla saben entonces vamos a hacer un ejemplo en FactorMiner y vamos a correr el ejemplo de los estudiantes y después vamos a hacer otro ejemplo muy bien aquí vienen paso a paso explicado en las filminas como se hace sin embargo lo voy a ir a hacer en vivo y a todo color ok se me paso aquí que paso bueno vamos a ir a verlo en directo aquí como que bueno ahí está explicado paso a paso vamos a ir a hacerlo en directo y vamos a ver todo lo que hay que hacer bueno muy bien cualquier pregunta por favor me dice vamos a ver si tengo alguna pregunta no tengo ninguna pregunta ok bueno vamos a ver como se hace en R lo primero es calcular cargar FactorMiner verdad entonces con R, 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 Commander ahí lo cargo muy bien ahí lo tengo ok voy a cargar entonces mi ejemplo de estudiantes recuerden que este mi ejemplo de estudiantes lo primero que tengo que ir a recordar es cual era el separador acá los tengo en un curso un seminario que estaba dando ahora en la mañana bueno el ejemplo de estudiantes recordemos que como lo estamos viendo ahí en pantalla el separador es punto y coma de datos y el separador decimal es la coma en el caso mío entonces voy a ir a leer esos datos muy bien entonces me voy aquí en el menú factorMiner ahí está voy a ir despacito le doy importar le doy chequeo aquí porque las las filas tienen nombres y las columnas también luego le digo aquí no se les olvide este click es fundamental porque si yo le pongo punto y coma aquí y no le damos click aquí no sirve entonces este click es fundamental y le digo que el separador va a ser punto y coma despacios y que el separador decimal va a ser la coma entonces ahí le doy la coma muy importante esos pasos por favor seguirlos bien ok le doy a aceptar y me voy a buscar mis datos los tengo aquí en el desktop eh ajá datos y cargo ejemplo estudiante por cierto creo que ya les había dicho no usen caracteres especiales en la ruta donde carguen los datos y donde carguen R no pongan tilde ni ñ porque le da muchos problemas a R bueno ya tengo los datos cargados le doy visualizar y ahí tengo mis datos ok voy entonces a correr un análisis de componentes principales si no se desactiva este menú que por defecto están desactivados principal components analysis o si lo tienen en español análisis de componentes principales si no se desactiva que le pasa a una gran mayoría la primera vez es porque leyeron mal los datos que significa leyeron mal los datos le pusieron mal el separador de decimales o el separador de espacios pero si lo ponen todo bien ahí se les tiene que activar entonces yo le doy análisis de componentes principales variables y me aparece esa caja de diálogo para que seleccione variables por defecto él usa todas las variables voy a dejar todas las variables nada más le voy a decir aquí en salidas le voy a decir que me saque todos los resultados intermedios para que me salgan los cosenos cuadrados ahora van a ver que esto es para que me salgan los cosenos cuadrados resultados de las variables y resultados de los individuos entonces ahí le doy aquí observen que algunos preguntaban 5 él va a calcular 5 dimensiones eso quiere decir que va a calcular 5 componentes ¿por qué 5? porque hay 5 variables entonces máximo puede calcular 5 yo podría decir aquí que calcule solo 2 o que calcule solo 3 para que use menos en este caso como es pequeñito pues que use 5 escale las variables esto es importante que se entre y reduzca los datos sí, siempre es importante que se entre y reduzca los datos salidas ven aquí yo le voy a decir hágame el plano 1 y 2 dímense componente 1 y componente 2 podría decirle componente 3 aquí 1 y 3 pero aquí le voy a decir 1 y 2 entonces la próxima clase vamos a estudiar esto por hoy no le voy a aceptar y ahí tengo mi círculo de correlaciones y mi plano principal que los voy a hacer más pequeñitos aquí para verlos juntos ahí está el círculo de correlaciones y ahí está el plano principal ok de este ejemplo muy bien ok ahí ya me salió el círculo y el plano donde pueden ver los cosenos cuadrados para ver la calidad de la representación sobre todo de los individuos las variables basta ver el círculo acá vean que acá esta ventana que aparece aquí en factor minor acá arriba es el código R eso lo vamos a empezar a estudiar en el tercer curso qué significa todo este código y cómo puede hacerlo uno uno a pie incluso y aquí está la ventana de salidas entonces en esa ventana de salidas están todos los resultados uno muy importante es este coseno cuadrado pero aquí son de las variables ven porque están las variables el otro es el coseno cuadrado aquí de los individuos ok ahí está qué se puede hacer con esto yo esto me lo puedo llevar con control c y meterlo en un editor de textos y después meterlo en excel por ejemplo y entonces yo aquí por ejemplo puedo traérmelo para acá y pegarlas ahí ahí están mis cosenos cuadrados vamos a ver no les ha llegado ahí está qué puedo hacer yo bueno quito como ya no estoy usando esto lo quito y aquí para descubrir cuál es la inercia yo puedo decir bueno cuál es la calidad de Lucía la calidad de Lucía es .02 al cuadrado más .67 al cuadrado por 100 entonces bueno yo lo pudiera hacer eso en excel pero aquí yo podría hacerlo así así muy rápidamente punto eh no perdón punto 0.22 por igual vamos a ver si me lo hace bien más 0.67 por igual eh no sé si me lo hizo no 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 me lo está haciendo bien ok bueno aquí tendría que hacerlo ahí a pie o en excel verdad voy a hacerlo un poquito más a pie 0.0022 por entonces sería este número ok más tendría que hacerlo que casi que eso es indiferente más 0.67 al cuadrado aquí no lo hice bien tengo 0.67 por el mismo 0.44 algo estoy haciendo mal pero bueno acá yo puedo entonces eliminar todos y calcularlos podría eliminar estos y llevármelos a excel y hacer que excel me haga este al cuadrado más este al cuadrado lo multiplico por 100 y eso me da el coseno cuadrado aquí ok ok es que este es el coseno cuadrado de la dimensión 1 más el coseno cuadrado de la dimensión 2 este creo que alguien me está diciendo en pantalla si tiene razón no no hay que elevarlos al cuadrado no no porque ya son los cosenos cuadrados tiene razón si simplemente sumarlos simplemente sumo 0.67 perdón si más 0.022 igual y lo puedo multiplicar por 100 para ver porcentualmente entonces este individuo Lucía está representada casi en un 70% para verlo porcentualmente ok eso es para ver aquí de aquí extraigo la calidad entonces ahí en el chat tengo varias preguntas dice existe dato K MO como lo tiene SPSS no no sé qué será dato KMO en SPSS en realidad es que no no conozco es muy bien en las últimas versiones de SPSS disculpe cómo se activa la opción principal de PCA en el menú si no se le activa es porque leyó mal los datos si no se le activa aquí después de leer los datos significa que leyó mal los datos entonces tiene que activarse no sería sumarlos y luego por 100 si si gracias a Agustín basta sumarlos y multiplicarlos por 100 porque ya están son cosenos cuadrados muy interesante hace rato no veía esto desde un punto de vista tan matemático si aquí es un punto de vista matemático el que le hacemos si gracias ahí que algunos me están diciendo si que es solo sumar y y y multiplicar por 100 bueno sí entonces lo que uno hace es sumar estos y multiplicar por 100 nada más porque ya están al cuadrado perdón entonces no nos están enredando entonces basta sumar por ejemplo aquí la calidad de Pedro es muy fácil es 13 más 84 13 más 84 son este casi 97 entonces es un 97% y Nes 51 más 13 serían como 64 verdad sí entonces eso es nada más sumar ¿por qué solo sumo las dos primeras columnas? porque estoy usando las dos primeras componentes lo demás es la información esto aquí de aquí para allá es la información que perdemos eso es lo que se pierde ok muy bien vamos a seguir adelante no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí ok bueno muy bien ok ok si es que me están hablando de la prueba KMO de SPSS por ahí en el chat pero no, no, no normalmente el ACP que hace SPSS es la versión norteamericana que más bien es un B-plot entonces no necesariamente aplica exactamente igual ok después vamos a ver los B-plots en 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 bueno muy bien vamos a hacer otro ejemplo este es un ejemplo un poquito más grande y más realista resulta que aquí este eh tenemos una tabla de datos que es un resumen de eh estos datos de la encuesta que aplicamos hace algunos años en un supermercado para para medir la satisfacción o no del cliente de ese supermercado es solo una parte para ilustrar acá tenemos la siguiente variable la edad del cliente la antigüedad que es la cantidad de años que tiene el cliente de visitar el supermercado espacio de parqueos significa que aquí el cliente digamos Adriana calificó el espacio de parqueos con 7.6 aquí se le pidió al cliente que calificara de 0 a 10 siendo 10 una nota perfecta que está totalmente satisfecho y 0 que está insatisfecho entonces 7.6 significa que está relativamente bien para Adriana pero para Griselda los parqueos son pésimos 3.4 así sucesivamente la velocidad de las cajas se mide de 0 a 10 por ejemplo Beatriz piensa que la velocidad es buena pero Damaris piensa que es muy mala así sucesivamente distribución de productos atención de empleado calidad de instalaciones ubicación limpieza variedad de productos prestigio de la empresa calidad de servicio son variables que los clientes evaluaron entre 0 y 10 y entonces lo que pretendemos es ver ahí segmentos en esos datos a ver si todos los clientes están satisfechos o como están los clientes con la calidad de de ese supermercado bueno muy bien entonces resulta que ahora ahorita lo vamos a hacer en vivo voy a ver si tengo alguna pregunta en el chat ya las tengo y dice ok bueno muy bien ok entonces este es el plano ahorita lo vamos a ver en vivo lo primero que descubrimos curiosamente es que acá sale como Damaris que ya habíamos visto en la clase pasada que Damaris era muy atípica aquí el ACP lo vuelve a reflejar entonces este tal vez sería bueno elimin quitarla de los datos y y y y analizarla por aparte luego pareciera que hay como dos clústeres muy claros un clúster podría ser este y otro clúster podría ser este también si hilamos más fino podemos partir este en dos y aquí tenemos un clúster y aquí otro todo depende del objetivo del análisis si uno quiere analizar dos o tres clústeres también depende mucho cómo se le ubiquen las variadas aquí están las variables el círculo de correlaciones y vemos este cosas muy interesantes la primera es que calidad del servicio es como no está muy bien representada porque me quedo muy chiquitica la flecha luego encontramos relaciones interesantes por ejemplo la correlación entre antigüedad y edad es alta ¿por qué? porque este ángulo es pequeño lo cual es lógico este a mayor edad es mayor probable que esa persona tenga más tiempo de visitar el supermercado vean que la correlación entre edad y velocidad de cajas es fuerte pero negativa casi que son opuestos al vértice entonces esto significa que a mayor edad más impaciente la gente porque le parece que las cajas son más lentas como que tienen menor tolerancia la gente de mayor edad al tiempo que duran las cajas entonces correlación fuerte y negativa a mayor edad más mal califica las cajas y viceversa y aquí por ejemplo esto es muy interesante entre calidad de las instalaciones y espacios de parqueo son muy correlacionadas pareciera que la gente realmente de lo que más le está importando en este caso es que haya buena calidad de parqueo buen espacio de parqueo de hecho nadie va ahora a un negocio que no tenga buenos parqueos por lo menos acá en Costa Rica eso hay fuerte correlación hay otras correlaciones aquí interesantes por ejemplo entre variedad de productos y prestigio de la empresa y así sucesivamente deberíamos estudiar todas las correlaciones ve que la ubicación queda como aquí como abajo un poco como aparte de todas todas las variables tienden a estar acá como hacia arriba hacia el cuadrante 1 y 2 pero curiosamente ubicación tiende a estar en el cuadrante 2 y 3 como que es opuesto a todo lo demás bueno como se interpreta esto vamos a usar 3 clústeres ahí bueno damar ese negro que es atípica el clúster verde el clúster rojo y el clúster azul la próxima clase vamos a aprender como hice para ponerle colores a esos clústeres y como hice para que R me los buscara automáticamente pero hoy no vamos a ver eso entonces si separamos así los clústeres y bueno aquí me confirma la atipicidad de la madre que ya la habíamos visto en la clase pasada si analizamos así los clústeres entonces vean una posible interpretación en la siguiente ya sobreponiendo los gráficos sobreponiendo los gráficos observamos que este clúster rojo está impactado por estas variables que acabo de de centrar en rojo positivamente es decir que este clúster de Roberto, Flor, Karen, etc. está caracterizado por las personas de mayor edad de mayor antigüedad de mayor tiempo de visitar el supermercado y gente que valora mucho el espacio de parqueos y la calidad de las instalaciones y contrario a ubicación es decir que a esta gente no le queda muy cómodo la ubicación del supermercado sin embargo va a ese supermercado porque pareciera que le gusta la calidad del parqueo el espacio del parqueo y la calidad de las instalaciones este es el clúster rojo el clúster azul más bien es aquel clúster que evalúa bien la variedad de los productos el prestigio de la empresa la calidad de servicio y la velocidad de cajas esta gente como que está satisfecha con el supermercado esta de acá no tanto en realidad esta del rojo como que van al supermercado porque bueno si porque le queda bien el parqueo le gusta la calidad sobre todo del parqueo estos de azul evalúan bien al supermercado al supermercado y el verde es el clúster preocupante porque ven que evalúa negativamente prácticamente todas las variables calidad de las instalaciones del parqueo variedad de productos prestigio de la empresa todo eso lo califica mal pareciera que observen que acá por ejemplo Chile es la más clásica de estos está ahí solo porque el supermercado le queda cerca este clúster verde básicamente evalúa todo mal y pareciera que va al supermercado solo porque la ubicación le conviene entonces podríamos decir que este clúster es el que el supermercado o el dueño de este supermercado debería preocuparse porque es aquella gente que no está muy satisfecha con el servicio que le dan y que pareciera que solo va a este supermercado porque le queda cerca o porque le queda de camino al trabajo o algo así pero le queda bien por la ubicación en el momento que pongan otro supermercado mejor se van a ir entonces eso es importante bueno hay dos libros muy importantes el Yolife que es el libro más importante que hay en análisis de componentes principales para estudiarlo a fondo se requeriría un curso completo del tema pero esa es una referencia y en este libro que ya les había recomendado también se explica muy bien el análisis de componentes principales voy a ver las preguntas y luego voy a ir a correr ese ejemplo en factor minor solo para terminar vamos a ver las preguntas que tengo en el chat me dicen por ahí Arturo, profesor los resultados del círculo de correlaciones son los mismos de la matriz de correlaciones vista en la clase anterior no no son los mismos pero si tienen como le explicar así si tienen muchas de relación es decir las variables que tienen como correlaciones altas en la matriz de correlaciones van a tener correlaciones altas en el círculo de correlaciones y viceversa pero no es exactamente el mismo número porque la matriz de correlaciones se calcula sobre todo los datos mientras que el círculo de correlaciones son las dos primeras componentes por lo cual podríamos decir que la matriz de correlaciones es más exacta en el círculo de correlaciones se perdió un cierto porcentaje de información cuál es la ventaja del círculo de correlaciones que se ven muy fácilmente las correlaciones Arturo y compañeros mientras que en la matriz de correlaciones es difícil sobre todo si es muy grande ver información muy bien, muy buena pregunta Arturo me dice Freddy al usar factor minor veo la letra muy grande es posible cambiar el tamaño de letra este sí pero debe ser que seguro usted tiene una configuración también muy grande Freddy en la compo porque normalmente yo no la veo grande ni en Windows ni en Mac pero bueno, sería cuestión de revisar que le quedan muy grandes sí, pero sí debe ser parametrizable la representación del primer plano factorial es menor a 50% son varias las interpretaciones de dicho plano pues esas no son muy buenas pero sí se pueden usar dependiendo del estudio sí se podrían usar y sobre todo ver cuáles individuos quedaron muy bien representados y cuáles no Nerida me dice las unidades de edad y antigüedad son diferentes esto quiere decir que los datos pueden tener una escala diferente sí, sí Nerida, de hecho vamos a ver la próxima clase que yo cambio esa unidad para no dar problemas ahora al ACP no le da problemas eso porque el ACP estandariza la tabla es decir, la centra y la reduce entonces cuando uno estandariza una tabla mata los efectos de las escalas entonces eso no le está afectando al análisis de componentes principales buena pregunta Nerida entonces no hay problema con eso que la escala sea diferente porque los datos el ACP lo centra y lo reduce entonces en todo la media cero y la deviación estándar es uno ¿cómo se calcula los valores de las componentes? ¿en qué libro puedo consultar? sí Miguel, esa es una pregunta que requiere como un curso entero de la maestría en matemáticas por ejemplo para ver cómo se calcula en este libro puede estudiar en este que está viendo aquí a la izquierda en el Yolife viene explicado completamente a fondo cómo se calculan las componentes principales básicamente le puedo decir que los componentes principales si usted conoce de matemáticas Miguel se calculan así usted calcula la matriz de correlaciones de la tabla de datos luego la matriz de correlaciones le calcula los valores y los vectores propios luego encuentro los dos vectores propios principales ¿qué quiere decir eso? los que tienen asociados el valor propio más grande y el segundo más grande esas son las componentes principales y luego esa tabla esos vectores los multiplica por la matriz de datos central de reducir y ahí le quedan los componentes espero me haya seguido Miguel si usted ha estudiado alguna lineal a fondo puede entender eso si no entienden eso no se preocupen no es indispensable para efectos del curso nuestro ok, ¿se puede hacer el círculo de correlaciones en Reitel? no no, porque Reitel hace el ACP versión norteamericana y no grafica el círculo de correlaciones solo grafica el B-Plet que es una cosa un poquito diferente ok, para tres clústeres en verde hay individuos posiblemente mal representados ¿debo estudiarlos uno por uno? si Darwin, es una buena pregunta en teoría yo debería estudiar uno por uno si quiero ser completamente estricto y quitar todos aquellos que están mal representados sí, cierto bueno, vamos a ir a correr este ejemplo aquí en 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 factor miner nada más para ver otro ejemplo de ejecución ok, vamos a ir a factor miner y ahí está refrescando la pantalla bueno, factor miner tengo aquí un problemita que se me está atravesando ok, ahora sí ahí está le doy a importar datos voy a darle check aquí punto y coma es el separador casualmente es el mismo pero podría ser diferente y coma le doy a aceptar me pregunta que si sobre escribo los datos le voy a decir que sí y voy a cargar este ejemplo que se llama ejemplo clientes edad corregida que por cierto ahí ya rescale la edad por algo que decía por ahí entonces rescalo la edad le doy visualizar acá los datos y veo que los datos fueron fueron bien leídos ahí están los datos de esta tabla entonces le puedo dar análisis en componentes principales si le doy acá aceptar ahí tengo el círculo de correlaciones que vimos antes y el plano principal ok, ahí los voy a poner a la par para tratar de estudiar la sobreposición ok ahí vamos a esperar que refresque un poquito ahí está muy bien si quiero que me identifique los clúster automáticamente voy a hacer algo que vamos a ver en la próxima clase pero lo voy a hacer hoy voy a decirle que ejecute un clustering después del ACP en la próxima clase vamos a explicar qué es clustering qué es esto de un clustering después del ACP pero por ahora lo podemos ejecutar yo le voy a decir aquí que me escoja el número de clúster por ejemplo que yo quiero solo que lo haga de forma automática y voy a decir que los clústeres estén por ejemplo entre 3 y 3 esto me obliga a que R me busque 3 clústeres 3 segmentos en los datos entonces lo voy a hacer de forma automática y que me identifique 3 le doy ok acá y le digo aquí aplicar entonces si lo voy a aplicar vean qué bonito lo que pasa ahí me hizo un gráfico muy lindo que lo está haciendo no sé si lo vieron ahí está en 3 dimensiones de aquí está el plano principal ya con los colores ven ahí se equivocó como en Nuria pero todos los demás están bien ahí están mis 3 clústeres y aquí los puedo ver en 3 dimensiones ahí ok muy bien ese es muy bonito y así es como logra uno que que él me identifique automáticamente los clústeres este lo voy a repetir por aquello los que no me siguieron y lo hice muy rápido ok voy a decirle a factor minor principal components analysis voy a decirle que me haga un clustering sobre las componentes una manera de hacerlo es decirle en forma automática voy a decirle ahora que me haga solo 2 clusters entonces que el número de clusters varíe entre 2 y 2 entonces ahora que me haga 2 le doy ok le doy aplicar y ahí me hizo me hace el círculo me hace el plano y aquí me hizo los los dos clusters probablemente Nuria por ejemplo me la mete como en el cluster rojo es muy probable que Nuria no esté muy bien representada en este plano entonces por eso se ve ahí como mal pero bueno estos son cluster 1 cluster 2 ok entonces eso es una manera de hacerlo solo es por aquello bueno en la próxima clase vamos a ver esto que es esto de jerárquica al cluster por ahora vamos a ver las preguntas que tenemos y con eso vamos terminando vamos a ver si los gráficos son iguales a los generados por SPAT deberían ser iguales si si SPAT está bien hecho tienen que dar a iguales las diferencias podrían ser que SPAT tal vez no centre y reduce los datos por defecto y haya que decirle que los centre y los reduzca pero los gráficos deberían ser iguales aunque SPAT no se si SPAT lo que hace es un Bplot porque un Bplot es otra cosa es mucho mejor el enfoque francés que es el que acabamos de ver plano principal y círculo de correlaciones por aparte sin embargo estos gráficos son muy parecidos deberían verse, por lo menos si es cierto que deberían aparecer los mismos segmentos si sale algo diferente es que algo está raro, deben ser los mismos los gráficos del ACP son similares a los del SPD no se que es el SPD Gregorio ah del SPAT perdón, si tienen que dar igual a los del SPAT o muy similares a los clusters podemos fusionar en un solo gráfico los dos si, pero el de la consola de R aquí como están se pueden ver uno a la par del otro hay como exportar los gráficos, si desde la consola de R también todo eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando por ahora los gráficos los podemos capturar con con un print screen déjenme ver si acá es una buena pregunta acá por ejemplo en Mac es muy fácil en Mac yo le puedo decir Command Chip 4 y capturo no se si están viendo ahí no, no lo ve en el cursor pero yo puedo capturar este gráfico así y ahí me lo grabó en el escritorio se ven que ese gráfico lo puedo ir a ver ese gráfico este gráfico ya lo tengo en el en el escritorio si voy a mi escritorio aquí está esto es en Mac ahí está también lo que podría hacer es es con print screen como en Windows por ahora lo vamos a hacer así van a ver que este este luego desde este desde desde la consola de R es facilísimo hay una instrucción para exportar el gráfico a JPG o a PDF o a PNG etc. entonces se exportan no hace falta ni exportarlos porque en R no pueden crear el informe directamente desde R con un documento autorreproducible ok exacto por ahí me están poniendo con R en Macdown eso lo vamos a usar en los próximos cursos por ahora todavía no este eso lo vamos a aprender a usar como hacer informes con R en Macdown de manera que R automáticamente me genere el reporte eso es genial pero todavía no no estamos usando eso porque nuestro objetivo ahora es aprender los métodos y no confundirnos si empezamos a enseñar códigos R y el método al mismo tiempo no se sabe al final qué es más importante ahora estamos concentrados en entender el método más adelante nos vamos a concentrar en cómo perfeccionar todo esto usando ya la consola de R directamente en SPA dice se funcionan los dos gráficos en uno solo ok, muy bien dice Windows clic derecho y copiar el metafile ok, puede ser que en clic derecho vamos a ver si aquí en Mac eso me sirve será que será que vamos a hacer otra vez clic derecho me dicen por ahí vamos a ver aceptar aquí me queda el gráfico por ejemplo el círculo de correlaciones clic derecho en Mac no me está sirviendo pero por ahí algunos dicen que en Windows le da clic derecho y de ahí lo puede exportar ok bueno esos son ya detalles digamos ya más de ok bueno entonces vamos a terminar de ver el chat este dice Windows clic derecho ajá y lo pegamos en Word exactamente Gregorio clic derecho lo copian y lo pegan en Word muy fácil con R Markdown y Canine R eso lo vamos a usar más adelante es facilísimo crear el reporte ok Agustín bueno si quiere lo puede hacer así si ya usted sabe usar eso no hay problema está bien por ahora vamos al estilo viejo que es copiar y pegar los resultados en el reporte después vamos a ver que eso ya está superado y R puede generar automáticamente el reporte lo cual es mucho mejor ok muy bien entonces dicen que en Windows se le da clic derecho al gráfico le dan copy y lo pegan en Word mucho más fácil ok muy bien entonces no sé si tienen alguna otra pregunta por ahí en el chat si no pues como siempre este pueden este accesarnos en el foro y ahí vemos las dudas ok bueno muy bien vamos a abrir aquí la pantalla me pregunta Nerida que como estandarizo los datos este este vamos a ver aquí el chat perdón a ver si ya leo bien como como podemos usarlo como estandarizo los datos de la edad y la antigüedad bueno yo lo que dice Nerida fue dividirlos entre 10 para que todos quedaran escalados entre 0 y 10 ok lo otro es que para el ACP no hace falta porque para el ACP cuando yo le doy aquí principal components análisis este por aquí en algún lado que ya no veo este el ACP por defecto estoy viendo la otra pantalla perdón el ACP por defecto estandariza los datos entonces una manera de Nerida divide entre 10 la edad para que como quien dice la edad también varía entre 0 y 10 y entonces claro hay que entender que una edad de 5 significa 50 años ok esa es una manera de hacerlo y así fue como yo lo hice la otra es estandarizar los datos que es dividir entre la media perdón perdón restar la media toda la columna y dividir entre la adiación estándar eso me estandarizaría la tabla hacer eso con todas las columnas ok muy bien entonces agradecerles yo sé que es una clase bastante intensa pero bueno para eso son las tareas el video y el foro para que ustedes sigan estudiando estos métodos y aclarando dudas entonces ahí hay una tarea muy interesante que por acá para terminar perdón voy a presentarles la tarea que se trata de aplicar el análisis en componentes principales acá muy importante primero a la tabla de datos europeos que estamos viendo ahí este e también muy importante esto acá que he hecho que me acordé de esto este no sé por qué acá no está pasando ok muy importante acá seguir en la interpretación algo que dice aquí para las interpretaciones vean siguen estos tres pasos paso 1 en el plano principal identificar los clusters paso 2 en el círculo de correlaciones y explicar e interpretar las correlaciones y paso 3 expliquen por qué se conformaron los clusters usando la sobreposición del círculo y el plano deben seguir esa guía para hacer las interpretaciones no mezclen cosas porque si no hay gente empieza a mezclar las tres cosas las trata de explicar juntas y entonces se hace un enredo que nadie entiende recuerden en el plano principal se habla de segmentos de clusters de grupos en el círculo de correlaciones se habla de correlaciones el que me hable aquí en el círculo de correlaciones de segmentos o de clusters le bajo puntos o el que me hable aquí de que dos individuos están correlacionados le bajo puntos también porque en los individuos no tiene sentido hablar de correlaciones ahí se habla de proximidades y en las variables no tiene sentido hablar de proximidades se habla de correlaciones muy bien bueno entonces pues agradecerles la participación el día de hoy vamos a ver finalmente si tengo alguna otra no tengo más preguntas en el chat muchísimas gracias a todos muy buenas noches y nos vemos de hoy en ocho días y con la última clase ya de este curso cualquier duda como siempre gracias Mauro buenas noches cualquier duda como siempre en el foro la podemos abordar con muchísimo gusto gracias Agustín igual muy buenas noches a todos feliz noche y que descansen bastante el día de hoy que ya es un día bastante pesado y cansado por lo menos para mi muchas gracias a todos y nos vemos de hoy en ocho días muy buenas noches hasta luego gracias gracias